Se mira muy triste. Sí. Yo dije, la Verita a lo mejor andará trabajando, por eso ya no la miro. ¿Y qué pasó con tus trabajos, Verita? ¿Dónde eran las personas muy malas? Ya miraste, ya miraste, que todo el mundo se fue de la realmente se encuentre. Sí, así de la realmente se encuentre. ¿Pero renunciaste y del café donde estabas trabajando? Sí. ¿Pero era la manager, no, o qué eras? Por lo menos un día. Sí. Sí, por lo menos un día. Ay, no. Ay, mi Verita. También aquí en la gasolinera, miro que faltan ya muchas personas, ¿verdad? Ya no es lo mismo, donde quiera ya se descompuso todo. Sí. Ay, Verita, tu azulito. ¿Cómo lo preparaste, Verita? Ya miraste. Mira, es un gatorade azul, un hulei morado y sal. ¿Cómo un suero es? Yo creo que sí. Es para que te trates, Verito, yo creo, ¿no? Con el gatorade. Ajá. Pero si te fijas que ya está cambiando el clima, Verito. Sí. 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 Sí, pero traes muchas cositas que tú haces, Verito. ¿Y las vendes o qué es lo que haces, Verito? ¿Cómo te la pasaste en Michoacán? Pues la verdad, Verito, fuimos a Michoacán porque se murió mi abuelita. La murió en Indiana y la llevaron para Michoacán. Algo muy triste, porque fue muy querida pues para nosotros mi abuelita. Algo muy triste. Y ya pues mis hijos ya están en la escuela, ya todo bien.